Realismo, definición, el realismo se refiere a la representación artística que busca capturar la apariencia y la experiencia de la vida cotidiana de manera precisa y veraz. Características, detalles minuciosos y precisión en la representación. Enfoque en la observación de la naturaleza y el ser humano. Importancia de la luz y la sombra para crear volumen. Importancia, el realismo renacentista permitió a los artistas capturar la realidad de una manera que no se había hecho antes, influyendo en la evolución de la pintura y la representación visual en siglos posteriores. Gracias.